Hola chicos, estoy bailando, estoy aquí con Julián Almazán Hola Julián Hola Peque, ¿cómo estás? ¿Te conozco de algo? Sí, 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 de algo nos conocemos Julián es lo que es un artista multidisciplinar Es escritor, es dibujante, DJ, es parte de Poc Tardas Llevas la web Timmy Standard Exacto Y ha sacado ahora un fanzine, que es el fanzine para chicas y maricas Aquí lo tenéis Este mismo, ¿por qué para chicas y maricas? Pues porque ya era hora de que el mundo de los fanzines, que siempre es bastante machista Se dedicará de una vez al público femenino y al público gay Que parece que estaban olvidados Porque los fanzines son publicaciones que sirven para transmitir conocimientos Que no están en los medios mainstream Y parecía que era una cosa, si no era para machistas y paleteros Y ya está bien, eso hay que cambiarlo Y lo cambiamos con fanzines para chicas y maricas Porque yo creo que antes en los 80s Era mucho las típicas revistas tipo Super Pop o Nuevo Vale Que eran dirigidas al público femenino en parte Pero eran consumidas por prácticamente todos los maricones de España Claro, es que ese es otro de los ganchos de este fanzine Porque yo también en los 80 y 90 era lector de este tipo de revistas que tú mencionas La Nuevo Vale, la Super Pop, la Pop Con Y yo he querido impregnar este fanzine de ese espíritu Del culto a los tíos adolescentes, a los tíos buenos porque sí Las fotos picantes, los cosas sexuales, todo eso Porque podemos encontrarlo desde un artículo sobre la película de Showgirls Los típicos... Mira, un dibujo que has hecho tú Este dibujo lo has hecho tú La contraportada es mía La contraportada es mía Y mira, puedes encontrar un montón de cosas Es que son 100 páginas, es una cosa gorda, ¿eh? O sea, es para sentarte, leerlo, para... vamos... Yo creo que deberías hasta tener un marca páginas O sea, por ejemplo, hago este artículo y te encuentras un texto sobre la película que no pare la música Que era la película de Villas People Que uno de los protagonistas es este tío así que enseña el ombligo Que hoy en día es Caitlyn Jenner Que ahora es una señora, pues en los años 70 finales era un galán ¿Ves? Por eso te enteras de hacer esa fanzine para chicas y maricas Esta fanzine que al principio tenía una tirada pequeña De repente la gente... Sí, sí, me he pasado todo el verano en correos haciendo envíos Porque fuimos a... O sea, hicimos 250 copias En dos meses y medio se han vendido rápidamente Y ya está a la venta la segunda edición ¿Cuál es el futuro del fanzine para chicas y maricas? Bueno, pues para noviembre, para mediados Ya sé para... estamos preparando ya el número 2 Que va a ser el de mediados Porque queremos presentarlo en el Graf Que es una feria de edición independiente que hay en Madrid Va a tener también 100 páginas como este Va a haber artículos sobre Pretty Little Liars Sobre el lado gay de Orano Azul, por ejemplo Sobre Crepúsculo Sobre las aventuras antiquillanas, un montón de cosas Ya está casi terminado Hay un regalo con el fanzine, ¿no? Para la gente que lo pide por correo Es que traía el regalo, pero es que no sé quién me lo ha quitado y se lo ha metido Bueno, pues tendréis un regalo sorpresa Todos los que lo pisáis Tendréis un regalo sorpresa Pues si miráis en Instagram hay mucha gente que ha puesto la foto con el regalo sorpresa Eso es un spoiler, no lo hagáis ¿Cómo se puede conseguir el fanzine? Pues mira, entráis en el Google Y ponen en el Google ¿Cómo conseguir el fanzine para chicas y maricas? Y con la margen de Google te sale lo que le tienes que hacer Y si estás en Madrid puedes venir a la librería El Molar Que está en la calle Roda 16 Puedes ir también a Electra Comics Y en Barcelona hay una tienda que se llama Arcan Comics Que también lo tienen ahí Ya está Bueno, pues nada chicos, ya sabéis El fanzine para chicas y maricas Haceos con el número uno antes de que se agote esta segunda edición Eso Showgirls Y en noviembre la primera showgirls Y en noviembre la segunda parte Hasta luego